La Asamblea, que es el órgano máximo, fijó un cronograma electoral y además aprobó el voto postal. Bueno, la oposición ha ido a la justicia, ha hecho una nueva denuncia pidiendo la anulidad a la Asamblea, pero creemos que no va a tener éxito en eso porque el órgano máximo determinó el cronograma electoral. Ellos lo quieren cambiar por realmente un capricho, ¿no? Porque está todo muy ordenado, aprobado por el COE, se ha mandado a Nación. Así que, bueno, estamos esperando por el momento la única resolución válida desde la Asamblea, así que sigue tal cual estaba planificado. En definitiva, ¿cuál entonces sería la fecha, Rector? A partir del 6 de abril, nosotros, la Asamblea, vano yo, la planteó en tres semanas por el tema del COVID-19, es decir, la hizo muy espaciada para garantizar la salud de todos los que van a participar y era muy importante, es muy importante el voto postal que la oposición, como me decían, no lo quiso, no quiere que se implemente porque permitiría votar a todas las personas de riesgo, que en la universidad son muchas. ¿Se tiene más o menos un estimado de cuántas personas podrían ser? No, nosotros sabemos que votan alrededor de 1.500 personas, pero no, 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 cuántas son con riesgo no lo sabemos, pero la mayoría de los docentes tienen, hay muchos docentes con más de 60 años, sobre todo los que venimos de la Universidad San Juan Bosco. En definitiva, entonces, ¿todo debería continuar con total normalidad y realizarse bajo los parámetros establecidos y con las normas también? Sí, sí, acá hasta ahora, hasta el momento, lo único establecido es lo que determinó el órgano máximo de la universidad, que es la Asamblea, han hecho una denuncia penal, no sé si penal, en la justicia, sabemos que el juez no tiene competencia, porque según la ley de educación superior deberían ir a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, pero bueno, como todo, hacen todo mal para tratar de ensuciar estas elecciones. ¡Gracias!